Bueno, esta es la segunda parte donde les estoy contando todo lo que estoy haciendo para bajar los 18 kilos que voy y los otros 20 que todavía me quedan. Ya con 10 sería feliz, 15 sería maravilloso, 20 sería ideal. Ya estaría como para mi feo, ya. Versión senior, senior. Bueno, entonces les voy contando, ¿no? Dieta, que en realidad básicamente es en la mañana una fruta, una porción de fruta, porque no es comerse la papaya entera, sino una porción pequeña de fruta. Si quieren por ahí me pueden pasar un mensaje y les paso las porciones exactas, pero entonces es una fruta, un carbohidrato que pasa en una tostada o medio pan. Y una taza de lácteo, o sea, una leche, un lácteo en general. Puede ser queso, puede ser leche, puede ser yogur, lo que quieran. Pero en porciones pequeñas, o sea, yogur, media taza. Por ahí les paso las porciones exactas si quieren, pero básicamente es para mí. O sea, por ahí ustedes tienen otras necesidades y sería mejor que hablen con un nutricionista. Esta dieta de hecho me la hizo mi nutricionista, que en realidad es una persona a la que yo quiero mucho. Así que si quieren les dejo el dato de Paula. Pero bueno, básicamente entonces es eso en la mañana. Yo ya eliminé los snacks, porque como estoy haciendo ayuno intermitente, entonces empiezo a desayunar tipo las 9 y media, 10 de la mañana. Entonces ya me parecía demasiado hacer desayuno, mediodía, almuerzo, media tarde y cena. Entonces estoy haciendo solamente tres comidas al día, porque además he bajado mucho mi ansiedad también haciendo deporte. Además, viendo a mis amigas, conversando con mis amigas, haciendo cosas que a mí también me gustan. Que también es una parte súper importante de poder entrar en equilibrio. Entonces, como les decía, es en el desayuno, en el almuerzo, un ensaladón con 120 gramos de proteína. Que podría ser huevo, puede ser pollo, puede ser lo que quieran. Siempre que no pase de los 120 gramos. Y que además sea más o menos magro. O sea, tampoco pesa un bife chorizo con el pedazo de graso. Y en la cena, igual, algo también de verduras. Tipo una crema de zapallo. Ayer, por ejemplo, me comí un par de tostaditas. Bueno, también como tosadas de vez en cuando. Pero ayer me comí un par de tortillitas con ensaladas. Que de hecho, una es lo más light, pero me provocó. Y lo otro, que también es sumamente importante, es darse cuenta que esto no es un proceso. O sea, no es que uno hace una dieta milagrosa de cinco días. O sea, yo ya voy cinco meses, cuatro meses y medio. Pero lo importante es saber que esto es un proceso largo. Que en realidad, más que un proceso, es un cambio en el estilo de vida. Y sobre todo, que no hay que hacerlo por un tema estético, sino más bien un tema de salud. Como les digo, a mí la calidad de vida me ha cambiado brutalmente desde que empecé a comer mucho mejor. Mi piel ha mejorado, todo ha mejorado. Y claramente me siento mucho mejor conmigo misma también. Entonces, si van a empezar el proceso de bajada de peso. Si quieren, déjenme comentarios. Me pueden escribir directamente también para poder conversar un poquito. Pero no se desanimen. Y tienen que saber que esto es algo que demora un montón. Es un proceso largo, pero realmente súper vale la pena.